Música El grupo Latin Bangers lleva un año formado y su exclusiva mezcla de reggaetón con rock en español los hace únicos en su clase. Música 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 a principios y obviamente el último sazón de Puerto Rico que es lo que va a ser dentro de la lleva mundialmente. Un mes, un mes, un mes, un mes, como dicen por ahí. Llevamos aproximadamente por ahí como de 5 a 6 años ya. Empezamos en el año 2000 y bueno, como todos los que están tratando o que han trabajado en hip hop o reggaetón también, empezamos en la sala de nuestras casas con las máquinas MPC 2,000, 3,000 haciendo progresiones en, pues tú sabes, la computadora. Nosotros empezamos más bien con una onda de party, de hacer música que fuera más bien para ponérsela a las amistades de nosotros en las fiestas. Para animar. Para animar la fiesta y bueno, terminamos haciendo una producción de 10 canciones hasta el punto en que ahora estamos firmados con Warner Music Latina. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Un aplauso! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades 1, 2, 3, 2, 3, 2. Yeah, last night I should hear. We need an T-Fox. Over. Me dejé como una gema que me lo dio todo a mí. Que me lo dio todo a mí. Me encuentro caminando por las calles de San Juan Hace un calor de madre y yo empiezo a recordar el tiempo pasado Cuando la conocí, aquella chica de aquel party que me volvió loco a mí Recuerdo le gustaba, mira aquel reggaetón Bailando reggaetón sexy al ritmo de esas canciones Me miraba y me tocaba con todas las intenciones Como pa' robarme todo el corazón Yo creo que mira que la voy a besar Te pariseo, yo creo que es tiempo de parar Te pregunto si en mí todavía pensará Te pregunto de encontrarla si sea de madrugada Y pregunto en cada esquina, hasta en casa de la tía Le pregunto a las amigas en una forma emotiva Pero ella está perdida Quizás no me quiere ver si no la encuentro hoy día Creo que voy a fallecer porque esa chica me domina Lo que quiero ver en la vida Con lo negro piel canela, mira tremenda nalguita La razón por la cual yo he perdido el corazón Ay Dios mío, ayúdame que esa chica humo Yo creo que mira que la voy a buscar Te pariseo, yo creo que es tiempo de parar Te pregunto si en mí todavía pensará Te pregunto encontrarla si sea de madrugada Es que te quiero encontrar, parisear junto a ti que esa es la chica Mira, girl, me vuelves loco a mí y que me hagas olvidar Todo lo que ha pasado es tan solo tenerte a ti a mi lado Bailarte, abrazarte, chuliarte Y perrearte, que me digas papito esta mira Quiere que arde, quiero encontrarte Mailo, toda la intención para tan solo amor mío Robarte el corazón ¡Viene gente! Refrescante y diferente Con Coca-Cola Estado Móvete con sabrosura Con Coca-Cola Estado Es toda una locura El sabor de mi gente Refrescante y diferente Mira, coge Coca-Cola que es eterna sabrosura El sabor de mi gente como todos la prefieren En verano está caliente Latin Bankers te lo advierten Pariseo tranquilamente, Coca-Cola mira al frente ¡Ey, ey, 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 ey ¡Ahhh! Amor del sentimiento Como yo me enamoré de ti Se acerca la hora de alejarte Mientras mi mente se compre Mi corazón y mi alma te llevan Solo olvidando en un instante La ansiedad quima de mis pensamientos Al confundirse a mis sentimientos Al pensar que de repente no te tengo Me dan ganas olvidar lo que me llevo ¡Ahhh! 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 Si solo un corazón Yo sé que me he hecho conocer la vida Si solo un corazón Yo sé el dueño de cada uno de mis vidas ¡Ahhh! Si es un corazón Es el mismo que me brinda alegría Porque no puedo comprender Y dejarme llevar por lo que el alma me dio llegar Y bueno, espero que les guste Aquí estamos, Ñeco, después de Puerto Rico ¡A lo que vine! Hoy no vas a tener tu cuerpo Me la pasé la noche del tiempo No vas a con solo tu beso Quiero que hacerlo Ya le puedo Baby, my love, I lie to you You know my love is true All I wanna do is feel with you I want you to remember me Every moment, every minute Every time I touch you what you're feeling like you have I wanna be inside you Get you feeling good Move your side to side Do it like we should have you From midnight to light seven Tenerte con mi vida y ser orgullo Tu placer En tu cama En tu cuerpo En tu boca En tu pelo Hacer mil travesuras Tremecer no peso De que nos movamos nexto Sexo Lujuria Intenso Hacer mil travesuras Tremecer no peso Hacer mil travesuras Hacer mil travesuras Tremecer no peso 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 de regreso a la ciudad te ve aquí en Telemundo de Orlando bueno Micheli nos acompaña uno de la casa un ser que amamos que queremos el que heredó de Telemundo de Orlando hace parte de años atrás con nosotros Ñeco Peña esto gracias un millón de gracias por tenerme nuevamente en la casa gracias que emoción tenerte otra vez aquí si imagínate wow increíble en estos años igualito míralo dicen que el hijo bueno a su casa regresa así mismo es así mismo es y para mí siempre ha sido una bendición ser parte de esta familia de alguna manera y gracias por tenerme aquí nuevamente espero que estén bien bien contentos estén más jóvenes pero estamos bien claro así mismo es así mismo es bueno Ñeco para los que no conocen a Ñeco Ñeco es un cantautor escritor profesor de una de las universidades más grande en cuanto a música ingeniería de sonido y producción de películas se refiere que es Fuxo y amigos estamos de regreso aquí en Entre Nos y ahora me encuentro con un gran amigo mi pana full un hombre que lo hace todo canta compone produce y muchos de ustedes lo conocen por el Gingo de Telemundo Orlando 7 días con Telemundo y está aquí con nosotros Reynaldo Peña mejor conocido como Ñeco how are you como estás gracias nuevamente por tenerme con ustedes muy bien feliz de tenerte aquí como está todo super super amigos como están es un gusto presentarles en el Mambo a Ñeco Peña cantautor originario de Puerto Rico como estás muy bien cariño bien gracias y bueno yo estoy complacida de presentar contigo el Mambo bueno entonces Ñeco sabemos que eres un cantautor puertorriqueño quiero que nos expliques más de tu vida todo lo que ha pasado de tan solo tenerte a ti a mi lado y bailarte abrazarte a ti besarte que me diga papito esta mira que arde que arde ¿Dónde? 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 esa muchacha a mí solo me queda mirar al cielo y pedirle todos mis enhenos ya que se me va de las manos son solo tus besos tus besos y que me llame y sientan que me llame de las manos y que me llame esta mirada esta mirada está conmisa 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 por la calle de Orlando sin la bandeja de mi vida empieza a recordar que hemos pasado cuando la conocí de que hay una chica de que pari de que dueño 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 y que dueño ¡Ahhh! 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 ¡Pues el ejemplo de estar con ustedes! ¡Bienvenido gracias! ¡Dios con el buen día! ¡No me viene con la vaina! ¡Bienvenido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! I want you to remember me, every moment, every minute, every time I touch you what you feeling like you have, I wanna be inside you! Get you feeling good, move your side to side, do it like we should have you! From midnight to light, seven, tened up to me, me deserve! Las penas, no estoy seguro cuánto tiempo más voy a aguantar Y me llevas, como un loco a ese sueño tan profundo, amaneciendo de nuevo al lado tuyo No puedo resistir mis deseos para amarte Sueño partido, estando despierto, en cada suspiro Solo, solo me queda mirar al cielo Y pedirle todos mis anhelos Y ya que se me va de las manos Necesito un milagro Para sentir que vivo de nuevo A mi solo me queda mirar al cielo Y pedirte pedirle, pedirle, pedirle de nuevo Pero que rayos soy humano Los errores no son en vano Así los hombres nacen de nuevo Sarabariraparara Hey! Come on everybody, put your hands up! Come on! Sarabariraparara Hey oh! Hey oh! Sarabariraparara Sarabariraparara Tu y yo de la mano Y como se acabara de empezar Y como se acabara de empezar Y como se acabara de empezar Y quien lo diría Cosa difícil de explicar Oh! 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 Oh Que esto va pa' largo hasta la madruga Todo el mundo cante y que me grite entrar Que esto va pa' largo hasta la madruga Y con la mano arriba que me grite entrar Con la mano arriba y que me grite entrar En estas navidades vamos a gozar En estas navidades vamos a vacilar Tra, 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 tra Mi gente, de parte de Ñeco Peña A este lado todo el mundo sigue como si nada Pero nosotros que sabemos no encontramos almohada Esto no es cuento de alma Esto te parte el alma Que angustia más grande pa' los que nacen Bajo la mano estrellada En el año nos sentimos como que Casi como si hubiese explotado una bomba nuclear En Puerto Rico y no había donde regresar Es cierto modo, pero estamos positivos De que vamos a levantar a Puerto Rico nuevamente Yo creo que un sentimiento de lo que todo el mundo está sintiendo Acá en el lado de ustedes acá en En Orlando Yo vivo actualmente en Orlando y realmente Todavía es la hora que no sé ni de papi Y vamos a hacer esta canción con Alma Vertical Para, bueno, realmente por lo que estamos sintiendo Quizás esto es una manera de De que la gente busque un poco más De lo que es importante en esta vida Nos estamos uniendo Unidos por Puerto Rico Somos artistas locales aquí en Orlando Y he tenido la dicha de hacer muchas cosas chéveres Pero esto es por mi patria y por mi Y por mi Por Puerto Rico Y tratando de que Esta canción con Alma Vertical Pues pueda hacer bastante Como para poder donar Los fondos de esta canción Para ese fondo Unidos por Puerto Rico Y de alguna manera ayudar a levantarnos De donde somos Hoy en Acceso Total Hablamos con el cantautor y productor puertorriqueño Ñeco Peña Quien llega a presentarnos su nuevo sencillo Perdóname Realmente la idea detrás de Perdóname Es cuando una persona pasa por tantas cosas Cambios en la vida O sea, en el país donde uno vive, etc. Y uno tiene que pasar por tantas cosas Y esta persona, sea el personaje de la canción Le pide a su ser querido Mira, perdóname Porque tuvimos que pasar por todas estas cosas Tuvimos que pasar por todo esto Pero realmente Positivo Aquí estamos Salimos al aire Salimos a flote De todo esto que estábamos haciendo Perdóname Este trabajo de la mano del productor y arreglista René Carrera Quien perteneció a la banda Panameña Los Rabanes Y en la mezcla de Toni Mardini Ganador del Grammy Latino con Gente de Zona Quisimos hacerla con una influencia de Power Ballad Quizás es lo que va a ser mi próxima O sea, completa la producción No es que todo va a ser balada Va a tener diferentes influencias De las diferentes cosas que he hecho en los últimos años Ñeco artista local y quien labora con la Universidad Full Sail Grabó junto a los estudiantes de la institución Un trabajo en vivo El cual fue considerado para los Grammy Latino Y la edición 58 en tres categorías Ese es muy orgulloso ¿Por qué? Porque lo hice con los estudiantes de nosotros en Full Sail University Ese es el final show de los estudiantes de Full Sail Ese es su examen final Es un concierto Cuando yo estaba trabajando con ellos Dije ¿Por qué entonces no agarramos esos tracks y hacemos un disco como tal? Y entonces colaboramos todos como graduados de Full Sail Con los nuevos estudiantes y los diferentes programas Decidimos someterlo a la Academia Somos miembros de la Academia Y dijimos Bueno, si esto pasa o si pasa algo Lo que vamos a tratar de hacer es que ellos lo usen para su portfolio Y lo incluyen en su resumen Y gracias a Dios Pues cuando sometimos ese proyecto Pues los consideraron para los Latin Grammys Los 16 Latin Grammys Y los 58 Grammy Awards en inglés Wow En tres categorías para ambos Con teleno del mundo Orlando, yo me quedaré Temprano en la mañana con levantate Sabes que es cierto anda y quédate Quédate Con la programación que tú quieres ver Que son los siete días con Telemundo Telemundo En la programación para todo el mundo Con la telenoticia que quieres ver Al rojo vivo entre nos también Que eso es cerrado por Telemundo Sabes que no lo cambiaré Porque lo mejor está aquí En Telemundo Orlando Atrévete a más Esto comenzó Telemundo y su cadena En esta Navidad En esta noche buena Con su programación Se fecha y reportera Volando vivo yo Telemundo en hora buena Esto comenzó Entre nos Esto comenzó Telemundo Orlando Felicidades Voy a estar regalando esta canción Si pasan por mi página ReverbNation.com Slash Neco Music ReverbNation.com Slash Neco Music Buscan la canción Y la pueden bajar Por tiempo limitado de gratis Pues muchas gracias Un placer compartir contigo En El Mambo Y continuamos con más This opportunity came about Because this show Yo Soy El Artista Was coming into town And they had an idea To incorporate Some of our students But mostly bilingual students So the idea was To partner with The international department And see if we can Assist as much as possible Hey guys Neco Peña Recording artist Come to you To talk about A really amazing project That I was part of On September 23rd Of 2014 I had the privilege Of being part Of the show production Degree final show With the students At Full Sail University Shot at the Full Sail Live venue In Winter Park, Florida Me and the band We had the opportunity To be part of Their final show It was an amazing project The students did An amazing job They had You know They ran everything I mean They programmed lights They mixed the boards You know The consoles And now we're going to Try to take it To the next level We come to you For your support What we're trying to do Is actually releasing This record To the masses As a live DVD And live album We're also going to Submit it to the Latin Grammys in 2015 With hopes of winning But if we don't win At least they have Something that they can Showcase in their Resume and portfolio We have amazing Collaborations You know With veterans From the industry As myself Such as Tony Mordini Jeff Villanueva Jason Ross From TSM Studios So now we need you guys So if you can support us I mean Such a thing I have an endorsement With Rollins Guitars We're going to give Some guitars away There's going to be Credits in the album A lot of cool stuff That if you check our Page on Kickstarter You will be able To be part of And at the same time Again You'll be part of An amazing project Something that we like To call Project Guitars To be part of To be part of To be part of Mis deseos para amarte Sueño contigo Estando despierto Y en cada suspiro Sueño contigo Estando despierto Y en cada latido Papi 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se me habla en tono desesperado Se me vira el mundo al revés Y no es cosa que voy a hacer Para poder resolver Pensaba que el amor Era solo un sentir Y lamentó conciencia Pensaba que el amor Era un tientor Como yo me enamoré de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así de muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.